La conocemos por sus triunfos en el volei y por su trabajo parlamentario. Leila Chihuán dice que el secreto del éxito de su labor es el contacto diario que mantiene con sus más de 100.000 seguidores a través del Twitter y otro tanto en el Facebook. Me levanto a las 6 y cuarto, entonces a las 6 de la mañana ya hay noticias. Es primero a veces el Twitter que las noticias en TV. Entonces a partir de ahí pues das los buenos días, que es lo normal, la gente ya te contesta y les vas informando cómo se presenta tu jornada de trabajo. Tanto en el Parlamento cuando nos toca los días jueves o miércoles sesiones de pleno, por ejemplo, te preguntan qué temas o qué proyectos de ley se van a poner a debate. Y lo otro que hacemos también es informar sobre nuestra función de fiscalización y representación. El Twitter y el Facebook les sirve también para recibir las quejas de la gente. Además, varios de sus proyectos han sido producto de las opiniones o recomendaciones de los internautas. Es el caso de Ley de las Personas con Autismo. A veces nos dicen falta temas desarrollar o nos falta protección para este tipo de personas, como por ejemplo la Ley del Autismo. Tuvimos la suerte de presentarla, tuvimos la suerte de que sea aprobada y ya la tenemos en reglamento, con reglamento, perdón. Entonces para nosotros es muy importante lo que nos dice la gente. Leila Chihuán también publica en las redes los triunfos que obtienen los deportistas peruanos. Nosotros no hablamos casi de fútbol y muy poco de voley. Sabemos que a la gente le encanta el voley y cuando hablamos de voley es cuanto más visitas tenemos y más likes les dan a las publicaciones. Pero mencionamos, por ejemplo, estamos ahora en el sudamericano de atletismo. Hemos tenido medallas con Inel Mechor, con la chica Mautino. Entonces hemos tenido 20.000, 30.000 visitas, a veces en dos horas y eso es bastante. Además, nos cuenta un secreto. Tú ya no te haces a la idea de salir de casa sin el teléfono. Tienes prácticamente tu oficina en tu mano. ¿Se olvida alguna vez el teléfono en casa? Sí, claro, yo he tenido que regresar también. Pero con el tráfico que hace a veces es bueno tener dos aparatos, un teléfono y una tablet. Chihuán, quien será una de las parlamentarias que participará en el primer encuentro interparlamentario de jóvenes legisladores este 26 de junio, organizado por el Congreso peruano, dice también que no le fue difícil adaptarse a las nuevas tecnologías, pues desde antes de llegar al Parlamento ya las manejaba, informó Congreso Noticias.